saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en noticias de última hora y noticias internacionales mundo estos son los titulares para hoy muchas gracias por su audiencia general choigu revela fecha tentativa para el término del conflicto la noticia inesperada para la unión europea y el unilateralismo en eslovaquia ha ganado las elecciones el socialdemócrata rober fico de línea prorrusa que ha prometido acabar con las ayudas para ucrania dicho con un perfil populista y prorruso defiende la suspensión de la ayuda militar a ese país alineándose con la postura de la hungría de orban lo que debilitaría la política pro ucraniana de bruselas josep borrell advierte que si no se sigue ayudando a ucrania y rusia gana en el terreno la zona euro se vería en una difícil situación a puertas de una tercera mundial sorprendido que el acuerdo de última hora hayan tomado una decisión que tenemos que lamentar profundamente nuestro apoyo militar a ucrania ha alcanzado la cifra 25 mil millones de euros la evitación del cierre del gobierno de eeuu se podría extender por 45 días a nuestros aliados americanos y a nuestros pueblo americano y al pueblo de ucrania que pueden contar con nuestro apoyo y que no nos iremos macarty presionado para no proceder si tiene una denuncia en contra mía que la traiga debe haber persona adulta en la sala él hizo ese compromiso él lo rompió y si para este momento la próxima semana kevin macarty sigue siendo portavoz de la cámara será porque los demócratas lo rescataron y puede ser su portavoz no el mío Biden se congela cuando le fue preguntado por si hubiera un cambio en la decisión del presidente de la cámara de representantes respecto al apoyo en los gastos del gobierno que pone en peligro partida de ayudas financieras para ucrania senesky nombra batallones del ejército ucraniano como el líder nacionalista ucraniano homenajeado en canada ucrania acogió una conferencia internacional de la industria de defensa como parte de un esfuerzo del gobierno para aumentar la producción de equipos dentro del país para repeler la invasión a gran escala de rusia todo que estáis dispuesto a construir el arsenal del mundo libre junto con ucrania y en ucrania un arsenal moderno y poderoso que no dejara ninguna oportunidad a ningún opresor el canciller ruso sargei la rob se dirigió a los participantes de la conferencia parlamentaria internacional rusia américa latina que se celebra en moscú asume un fuerte compromiso con la democratización de la comunicación interestatal basándose en los principios generalmente reconocidos del derecho internacional principalmente en la carta de las naciones unidas somos firmes partidarios del respeto a la diversidad cultural y de las civilizaciones de los pueblos del mundo de su derecho a determinar por sí mismos los caminos y modelos de desarrollo político y socioeconómico el ministerio de defensa de rusia publicó este sábado un vídeo que muestra el momento en que un caza polivalente sub 35s destruye un avión de las fuerzas armadas de ucrania durante un combate aéreo esta y mucha más información en este nuevo vídeo informativo para hoy los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo nos ayuden a compartir nos da la oportunidad de seguir realizando estos vídeos informativos para todos ustedes aquí está el contexto de las noticias estas son las noticias más importantes del momento el día 26 de septiembre del 2023 el ministro de la defensa de rusia dio un nuevo parte de la guerra ruso-ucraniana pero también dio a conocer las estimaciones que hizo el estado mayor ruso para hacerse con la victoria en el terreno y según el texto las estimaciones hablan de que por lo menos el conflicto tendrá una duración de tres años por lo que consideran en rusia una posible filtración del bloque en el mismo en esta misma reunión de altos mandos militares de rusia el general choigu reveló que las previsiones siempre fueron apuntadas a una campaña de largo plazo y que ésta duraría hasta el año 2025 en ucrania de acuerdo con el jefe de esta cartera todas las medidas implementadas desde el ministerio de la defensa les permitirán alcanzar todos los objetivos fijados desde el kremlin que los llevará a la victoria de la generación de rusia en una larga guerra de desgaste contra toda la maquinaria occidental reza los apartes expresados por parte del ministerio que encabeza serguei choigu a esto se le añade el propio rearme del ejército ruso que promueve la cartera para sumar mil 500 hombres para 2024 y unas fuerzas aéreas reabastecidas con aviones de quinta generación y actualizadas para los requerimientos del conflicto y la futura entrada de los f-16 para ucrania se ha producido un revés para el unilateralismo mundial y un nuevo apoyo para las líneas del kremlin esta vez señoras y señores sucede en el país de eslovaquia allí se han producido elecciones en donde gana un aliado de ideas prorrusas hablamos del socialdemócrata robert fico en su partido summer el discurso independiente de líneas occidentales algunos lo llaman prorruso y contra la inmigración algunos medios lo comparan con el líder húngaro víctor orban el dos veces exprimer ministro eslovaco ha logrado calar entre el electorado logrando un 23 por ciento de los votos este veterano político que tiene 59 años ha sabido evitar el descontento generado entre las clases más desfavorecidas y el ambiente rural por la inflación en la caída del poder adquisitivo y la gestión errática de la coalición del centro de derecha que perdió el pasado diciembre una moción de censura fico además se opone a las cuotas del reparto solidario de refugiados en la unión europea que propone bruselas y que promete que además si gobierna eslovaquia va a dejar de prestar ayuda militar ucrania y también que volverá a reforzar sus lazos con rusia vamos a avanzar con más información el alto representante de la unión europea josep borrell ha advertido recientemente a sus socios europeos que si no se ayuda a ucrania se podría estar a las puertas de una tercera mundial es decir que si rusia gana la guerra la unión europea estaría en peligro palabras textuales del funcionario quien está en ucrania reunido con los ministros de exteriores que están allí reunidos con el ministro de ucrania dimitri kuleva al margen de lo que ustedes conocen de cómo se está avanzando la contraofensiva a pasos muy lentos y de lo que esperaban esto pide borrell que se siga apoyando ucrania en paralelo también a lo que sucede con países del este que están cerrados a este objetivo como hungría ahora eslovaquia con el triunfo de robert fico e incluso desde el mismo eeuu que aunque el cierre del gobierno no hubo los republicanos están con la posición firme antiayudas para ucrania y está en veremos la ayuda de seis mil millones de dólares para selensky es así como josep borrell se ha lamentado sobre la decisión de apartar eeuu la ayuda a ucrania de su acuerdo para alargar los presupuestos evitando los republicanos un cierre de gobierno de job sorprendido que el acuerdo de última hora hayan tomado una decisión que tenemos que lamentar profundamente nuestro apoyo militar a ucrania ha alcanzado la cifra 25 mil millones de euros biden instó a los republicanos a que no le metan más leña al fuego sobre la financiación para ucrania a nuestros aliados americanos y a nuestros pueblo americano y al pueblo de ucrania que pueden contar con nuestro apoyo y que no nos iremos kevin mccarty presidente de la cámara de representantes tiene un lío monumental por estar casi apoyando las decisiones del gobierno y muchos republicanos criticando su actuación y con ganas de sacarlo de la cruz que me como si tiene una denuncia en contra mía que la traiga debe haber persona adulta en la sala el hizo ese compromiso él lo rompió y si para este momento la próxima semana kevin mccarty sigue siendo portavoz de la cámara será porque los demócratas lo rescataron y puede ser su portavoz no el mío y donald trump se fortalece cada día más el expresidente de eeuu donald trump prometió que retirará a las tropas estadounidenses de los países que no proporcionan un tratamiento predilecto a los granjeros estadounidenses si es elegido como presidente en el 2024 hablando durante un evento de campaña en agua el pasado domingo el precandidato republicano destacó que nuestras tropas los protegen mientras que ellos casi no nos pagan añadió además trump manifestó que muchos de estos países nos odian mientras que estamos protegiéndonos agregó que si es elegido como presidente de eeuu todas esas tropas volverán a casa inmediatamente y no gastaremos cualquier dinero en esos países comprarán a nuestros granjeros y nuestros productores concluyó el expresidente y una imagen que desfavorece al presidente biden según las encuestas y esto preocupa a joseph borrell en sobremanera que ha dicho que si no se le llegó ucrania hasta el último minuto europa podría verse en peligro ucrania siempre se balanceó entre dos imperios y actualmente se inclina por europa y sus valores aseguró el alto diplomático desde bruselas joseph borrell tras ello la portavoz del ministerio de exteriores de rusia maría zaharoa llamó la atención sobre las palabras de borrell sobre hacer a la sociedad ucraniana trabajar para este fin pintura de joseph borrell fustigando a un caballo muerto lienzo margarina escribió la vocera en su canal de telegram el presidente de la cámara representante de eeuu kevin mccarthy declaró este domingo en una entrevista al canal cbs que sus prioridades tienen más que ver con los propios intereses de los eeuu en especial con la seguridad en la frontera que proporcionar ayuda adicional a ucrania esto incluye los equipos la prioridad para mí es eeuu y nuestra frontera declaró mccarthy al ser preguntado sobre cuándo pensaba o qué podría emitir un voto para definir la ayuda a ucrania apoyo proporcionar a ucrania las armas que necesita pero abordar la crisis en la frontera es una prioridad mayor mccarthy hizo estas declaraciones un día después de que el senado de eeuu aprobara un anteproyecto provisional de gastos que permitirá al gobierno del país seguir abierto durante 45 días para definir la estructura de gastos para el próximo año fiscal en el que la asistencia militar kiev es un punto importante a un comentario de una periodista sobre la disponibilidad de fondos de la casa blanca para ayudar a ucrania mccarthy subrayó que el gobierno dispone actualmente de más de 3 mil millones de dólares para este propósito por lo que si tiene algún problema podrían llegar a acuerdo juntos pero la frontera es más importante y allí están muriendo más estadounidenses allí que en ucrania antepuso ucrania no va a recibir un gran paquete si la cuestión sobre la frontera no es asegurada lo único que la casa blanca tiene que entender es que es mejor que estén preparados para asegurar un proyecto sobre la frontera primero recalcó con respecto a la extensión del tiempo para el cierre del gobierno ucraniano durante una rueda de prensa el presidente del norte le fue preguntado por el anteproyecto provisional de gastos que mantendrá el gobierno del país durante 45 días más esta pregunta sobre un posible cambio en la decisión de mccarthy por presiones de su bancada para no ceder generó confusiones en joe biden que literalmente quedó casi congelado es posible que eeuu haya evitado un cierre del gobierno estresado pero la falta de fondos adicionales para ucrania en el proyecto de ley de gastos ha dejado nerviosos a los residentes de la nación devastada por la guerra aunque el presidente de eeuu joe biden el acuerdo alcanzado por los elegidores también reconoció la falta de nuevos fondos para ucrania prometió que washington no se alejará de kiev mientras tanto un grupo bipartidista de líderes en el senado de eeuu también prometió votar sobre más ayuda para ucrania para algunos en kiev la capital ucrania el drama que ha envuelto al congreso durante una semana en la semana pasada es poco más ruido mientras la guerra continúa exclamar el presidente ucranio volodymyr selensky firmó este viernes 29 de septiembre un decreto que le otorga al 131 batallón de reconocimiento de las fuerzas terrestres de ucrania el nombre de jeveni konovalets fundador y líder de la organización de nacionalistas ucranianos que colaboró con los nazis durante la segunda guerra mundial selensky indicó en su decreto que el batallón recibe el nombre de konovalets con el fin de restaurar las tradiciones históricas del ejército nacional teniendo en cuenta el cumplimiento ejemplar de las tareas asignadas en el marco del conflicto con rusia el mandatario que se vio recientemente implicado en el escándalo por la ovación que recibió el veterano nazi ucraniano yaroslav unca en el parlamento de canadá participó ese mismo 29 de septiembre en un acto para rendir tributo a las de la masacre judía de baybillar perpetrada por las tropas de hitler en las afueras de kiev en otoño de 1941 en el acto selensky afirmó que la humanidad recordará las arrebatadas por el nazismo y siempre recordará que este mal fue castigado nunca más para ucrania estas palabras son importantes resaltó ucrania acogió una conferencia internacional de la industria de defensa como parte de un esfuerzo del gobierno para aumentar la producción de armas dentro del país para repeler la invasión a gran escala de rusia y reducir la dependencia extranjera de las entregas de armas alrededor de 250 empresas de defensa de más de 30 países se reunieron en kiev el presidente senesky anunció la creación de la alianza de las industrias de defensa y añadió que 13 empresas del sector ya han firmado la declaración correspondiente además de ucrania también tiene previsto crear un fondo especial para apoyar la cooperación y desarrollar un complejo industrial financiado en parte por los beneficios de la venta de activos rusos confiscados todo está es dispuesto a construir el arsenal del mundo libre junto con ucrania y en ucrania un arsenal moderno y poderoso que no dejó no dejará ninguna oportunidad a ningún opresor este lunes el ministro de exteriores sergey la rob se dirigió a través de un vídeo mensaje a los participantes del foro parlamentario rusia américa latina en este declaró que la formación de la arquitectura multipolar de las relaciones internacionales más justa no es posible sin la participación de los países de américa latina y el caribe cuyo papel en este proceso se vuelve cada vez más destacable un fuerte compromiso con la democratización de la comunicación interestatal basándose en los principios generalmente reconocidos del derecho internacional principalmente en la carta de las naciones unidas somos firmes partidarios del respeto a la diversidad cultural y de las civilizaciones de los pueblos del mundo de su derecho a determinar por sí mismos los caminos y modelos de desarrollo político y socioeconómico el canciller ruso ha señalado que rusia y los países de américa latina mantienen tradicionalmente relaciones amistosas que tuvieron comienzos en los tiempos de la lucha de latinoamericanos por su independencia rusia siempre ha simpatizado con aspirantes de los pueblos de américa del sur y central méxico y el caribe de obtener una verdadera libertad y una soberanía genuina de tomar su destino en sus propias manos además el ministro agregó el ministro agregó que las tradiciones de amistad y confianza establecidas en aquellos días siguen siendo vigentes hasta el día de hoy a pesar de la difícil situación geopolítica rusia brinda y continúa brindando asistencia para resolver los problemas más urgentes que enfrenta la región desde la lucha contra la epidemia hasta la garantía de seguridad alimentaria y la eliminación de las consecuencias de los desastres naturales recordó el ministro de exteriores de rusia sergey larrov que ésta fueron sus declaraciones en las últimas horas el ministerio de defensa de rusia publicó este sábado un vídeo que muestra el momento en que un caza polivalente sub 35s destruye un avión de las fuerzas armadas de ucrania durante un combate aéreo que tuvo lugar en la zona del operativo militar de moscú desde el organismo precisaron que varios cazas sub 35 patrullaban una zona no especificada donde cubrían las misiones de bombarderos aviones de ataque y helicópteros rusos la aeronave ucraniana fue detectada y destruida durante una estas misiones las imágenes muestran la pantalla que registra el momento en que el misil disparado por el sub 35s alcanza su objetivo el sub 35 realizó su vuelo inaugural en 2008 y representa una modernización profunda del caza sub 27 siendo catalogado como un avión de combate de generación 4 más y destacado por su alta maniobralidad tienen su arsenal un cañón de 30 milímetros al tiempo que puede llevar un amplio abanico de misiles cohetes no guiados así como bombas para atacar objetivos aéreos terrestres y marítimos 7 10 11 9